Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Si eres bajita como yo y te has preguntado como elegir la ropa perfecta para lucir más estilizada y alta, este video es para ti. Hoy te compartiré tips fáciles, ejemplos prácticos y algunos errores que deberíamos evitar. Así que toma nota y acompáñame hasta el final porque esto va a cambiar tu manera de vestir. Vamos a empezar. Primero, vamos a hablar sobre los principios básicos que toda bajita debe tener en cuenta. Proporción y equilibrio. Busca prendas que no te hagan ver cortada visualmente. Líneas verticales. Los elementos que dirigen la mirada hacia arriba y abajo te harán lucir más alta. Cintura alta. Es tu mejor amiga para alargar las piernas. Recuerda, no se trata de seguir reglas rígidas, sino de conocer que funciona mejor para resaltar tus puntos fuertes. Te daré ejemplos prácticos. Ejemplo número uno. Ejemplo número uno. Monocromático. Usa un solo color o tonos similares de pies a cabeza. Crea una línea continua que te hará ver más alta. Por ejemplo, este conjunto completamente en beige estiliza la figura porque no hay cortes de color que rompan la armonía. Ejemplo número dos. Ejemplo número dos. Pantalones de cintura alta. Close up a un pantalón de cintura alta con blusa metida por dentro. Este tipo de pantalones alarga las piernas automáticamente. Combínalos con un crop top o una camisa ajustada metida por dentro para marcar la cintura. Ejemplo número tres. Vestidos cortos o con corte en A. Los vestidos por encima de la rodilla dejan más pierna al descubierto. Lo que da la ilusión de más altura. Además, los cortes en A definen tu figura sin agregar volumen extra. Ejemplo número cuatro. Zapatos de punta y tacones nude. Los zapatos de punta, especialmente en tonos nude, alargan visualmente las piernas. Si no te gustan los tacones, unas plataformas o flats con punta también funcionan. Te diré algunos errores que debemos de evitar. Las prendas oversight. Aunque están de moda, si eres bajita puedes hacerte lucir más pequeña y desproporcionada. Capas excesivas. Usar demasiadas capas puede recortar tu figura. Zapatos con tiras en los tobillos. Estos cortan la línea de tus piernas. Y las faldas largas sin forma. Si usas faldas largas, procura que tengan una abertura o sean ajustadas en la cintura. Y te daré un tip extra. La confianza es clave. Puedes lucir increíble con cualquier outfit si te sientes segura de ti misma. Recuerda que estas son guías, no reglas estrictas. Atrévete a experimentar y encontrar tu estilo único. Si te gustó el video, no olvides de darle like, suscribirte y dejarme en los comentarios qué consejos te gustaría poner en práctica. Nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.